Muy buenas tardes a todos, estamos en el Palacio Municipal de los Deportes en lo que se llama Fortalecernos 2023 o 2023 y estamos aquí en el Palacio Municipal donde hay una concurrencia masiva de la Secretaría de la Mujer que están todas aquí reunidas para lo que va a ser este Fortalecernos 2023, donde se están esperando autoridades como también les mostramos que ya está todo armado, un escenario donde va a haber una cantante muy reconocida a nivel nacional y el ciclo Fortalecer pertenece a la Secretaría de la Mujer y es por eso que estamos aquí mostrándoles lo que va a suceder en minutos nada más y que nosotros les queremos mostrar a todos ustedes lo que significa todo esto y bueno, un poco la organización que es grandísima se ha unido para llevar a cabo todo lo que tiene que ver este Fortalecer 2023 en la ciudad de Villa Mercedes. Vamos a ir un poco mostrando y pasando para que ustedes puedan ir disfrutando de todo esto y para que puedan ver la cantidad de mujeres que se han... ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias. 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 Bueno, es muchísima la cantidad de personas que se han llegado hasta aquí y bueno, queremos intentar hablar con Michelle Polachi que recién la vimos por ahí pero en un momento la perdimos de vista y es por eso que queremos mostrarles a todos ustedes lo que significa fortalecer directamente desde la Secretaría de la Mujer. Vamos a ver si podemos hablar Bueno, acá estamos Bueno, perdón Juli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Bueno, Fortalecer 2023 en el Palacio, contame un poquito Así es Bueno, nos volvimos a reencontrar por fin, bueno, después de seis meses pudimos volvernos a reencontrar El ciclo Fortalecer es un ciclo de encuentros que hacemos con las mujeres para poder darles herramientas a la hora de empoderarnos con el tema de emprendimientos Hablamos también de la gestión menstrual, sustentable Hemos tocado un montón de temas que son muy importantes a la hora de empoderarnos como mujer, ¿no? Hablamos de emprendimiento Hablamos también del programa Acompañar que muchas mujeres, más de 8000 mujeres, son beneficiarios del programa Acompañar en Villa Merced Y eso, bueno, es una gran cantidad, un número muy importante que tenemos Bueno, y encontrar siempre la manera de poder seguir asistiendolos Y, bueno, acá estamos presentes Bueno, dentro de un muy poquito comienza Dentro de un muy poquito comienza Tenemos a una artista muy importante que se llama Tita Prín Que ella va a cantar una cumbia que es también de la diversidad, del género y de la diversidad Y, bueno, tenemos a una directora del programa Acompañar que también va a estar disertando con nosotros Muchísimas gracias, Juli Muchas gracias a vos Bueno, gracias Bueno, estamos esperando Acá llega Giselle Bueno, Giselle, gracias por recibirnos Bueno, contanos Un minutito Venga, 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 venga No se me vaya Venga, venga ¿Cómo está? Bueno, contame Fortalecer 2023 Se volvieron a reencontrar después de 6 meses Nos volvimos a reencontrar en este año Para continuar con este trabajo colectivo que venimos llevando adelante desde la Secretaría Para acompañar a todas las destinatarias del programa Acompañar Que hemos logrado incluirlas Y, bueno, este inicio de fortalecernos va a seguir en la misma dirección que veníamos el año pasado Proponiendo espacios de formación, de capacitación para incentivarlas y acompañarlas en la elaboración de proyectos productivos Para que puedan generar así su independencia económica Más de 8.000 mujeres están perteneciendo a la Secretaría de la Mujer Algo muy importante en la ciudad y en la provincia de San Luis Sí, nosotros desde a mediados del 2021 A partir de un convenio que firmó nuestro Intendente con el Ministerio de Mujeres de Nación Nuestra Secretaría de la Mujer Municipal se constituyó como UDA Que es unidad de acompañamiento para el programa Acompañar Y esto nos permitió empezar a trabajar en los barrios, con la MUNI en tu barrio, en nuestras oficinas A llevar esta política pública a toda aquella mujer que necesitara ser incluida Por cuestiones de violencia por motivos de género Así que hemos alcanzado a más de 8.000 villamercedinos con este programa Y ahora este ciclo de capacitaciones y formación es para seguir acompañándolas Muchísimas gracias No te hago nota ahora porque estás invitada Bueno, gracias chicas, felicitaciones y siguen adelante Gracias Bueno, fortalecer 2023 directamente desde el Palacio Municipal de los Deportes Ya en minutos empieza este evento tan importante Directamente desde este lugar donde se han reunido más Yo creo que debe haber, no sé, 10.000 personas o tal vez más En este lugar, en este ciclo Fortalecer y fortalecernos Directamente desde el Palacio Municipal de los Deportes Que lo organiza la Secretaría de la Mujer Y la Municipalidad de la Ciudad de Villamarcez Nos vamos buscando la información desde otro lugar de la Ciudad de Villamarcez Nos vamos buscando la información desde otro lugar de la Ciudad de Villamarcez Y acá le vamos mostrando la parte del escenario Como donde va a estar este ciclo Que en minutitos va a comenzar directamente Nos vamos Muchísimas, muchísimas gracias a todos Gracias